en méxico existen actualmente 12 mil 903 estaciones de servicio las cuales se comercializan 12 marcas de gasolina los tres estados que concentran la mayor parte de estas estaciones de servicio son estado de méxico con mil 154 gasolineras el estado de jalisco con 949 estaciones y el estado de veracruz con 776 petróleos mexicanos es la empresa petrolera nacional más grande de méxico tiene actividades a lo largo de toda la cadena de valor de hidrocarburos desde la exploración extracción producción transporte refinación distribución y comercialización de derivados petroquímicos y combustibles pemex es la mayor marca de gasolinas en el país y opera bajo el modelo de franquicias es decir otorga licencias a empresas independientes y grupos gasolineros del país para poder vender combustible pemex de máxima calidad en sus estaciones de servicio ahora el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador crea la nueva marca conocida como gasolineras del bienestar al igual que la empresa gas del bienestar que pretende competir en precio con las empresas privadas distribuidoras de gas licuado de petróleo la filial gasolineras del bienestar es un proyecto del presidente andrés manuel lópez obrador para ofertar combustible con un enfoque social a bajo costo el gobierno federal prepara la instalación de las primeras 18 gasolineras del bienestar en distintos puntos del país para lo cual petróleos mexicanos podría estar trabajando en la la creación de una empresa filial a cuyo cargo estaría la operación de la nueva marca el primer paquete de las nuevas estaciones de servicio bajo la bandera de gasolineras del bienestar respondería a solicitudes presentadas por gobiernos locales instituciones públicas e incluso por la administración del proyecto aún en construcción del tren maya así como por el comité intersecretarial del estado de oaxaca para el proyecto del corredor interoceánico del istmo de tehuantepec que se desarrolla en oaxaca la primera gasolinera del bienestar ya opera en el municipio de guelatao de la sierra norte lugar donde nació benito juárez garcía se puso en operación la primera gasolinera del bienestar programa impulsado por el presidente de la república andrés manuel lópez obrador para ofertar combustible con un enfoque social este es un sistema de negocio innovador a partir de esta nueva modalidad del sector energético a nivel nacional esta nueva estación de servicio es un gran éxito por esto mismo el gobierno federal alista al menos 11 establecimientos que formarán parte del plan gasolineras del bienestar en la ruta del tren maya operada por comunidades bajo un esquema de cooperativas los primeros estados del sureste con este proyecto serán el estado de quintana roo campeche y yucatán la idea surgió porque las comunidades por las que pasa el proyecto del tren maya deben desplazarse hasta 50 kilómetros para cargar combustible las gasolineras del bienestar son proyectos estratégicos financiados por el gobierno federal además de que se buscará que los dividendos generados sean destinados en infraestructura de las mismas comunidades en donde estarán instaladas las estaciones pese a que el fondo nacional de fomento al turismo bonatur la secretaría de bienestar y petróleos de méxico anunciaron que arrancarían el proyecto de gasolineras del bienestar en la zona sur del país específicamente en los estados por donde pasará el gran tren maya aún siguen trabajando en la presentación del proyecto revisando los puntos estratégicos donde se instalarán estas estaciones ya que las gasolineras del bienestar siguen siendo un proyecto prioritario del gobierno federal las estaciones de hidrocarburo serán a escala de las estaciones normales y pretenden ser una forma de crear cooperativas con los habitantes del sureste del país debido a que en la zona sur y sureste de méxico no existen centros de suministro de gasolinas cercanos a las comunidades esta es una posibilidad para obtener créditos a nivel menor en el costo de la gasolina pero los beneficios de la cooperativa se distribuirán en obra social en sus comunidades es un esquema interesante y es una de las posibilidades que se planea llevar a territorio para poder acompañar el desarrollo del tren maya ya que el tren maya representa una obra importante para méxico y será uno de los proyectos más exitosos en el sexenio del presidente andrés manuel lópez obrador invertir para facilitar la llegada del turismo al sureste de méxico duplicará o triplicará el flujo de visitantes nacionales y extranjeros a corto plazo este proyecto y todos los que están alrededor como las gasolineras del bienestar beneficiarán a más de 25 millones de habitantes del área sureste del país ya que conectará con los pueblos mágicos de la región así como las zonas arqueológicas de uxmal chichén itzá y otras zonas arqueológicas el proyecto de gasolineras del bienestar va de la mano con el instituto nacional de la economía social organismo sectorizado de la secretaria del bienestar y otras instancias de gobierno como caminos y puentes federales las 18 estaciones de servicio iniciales son las primeras de un número aún indeterminado que estarían establecidas en todo el territorio nacional con esto vemos que el presidente de méxico tiene un gran plan para que los pueblos originarios del sureste de méxico tengan estas estaciones de servicio y asimismo sean beneficiados de manera directa sin intermediarios como el de la ciudad de méxico y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!